Vale, pues vamos a seguir, vamos a seguir haciendo la misión la misión a la que la hicimos. En el capítulo anterior, bueno, hicimos lo de matar a Glypho, que lo matamos y poco más, hicimos una misión secundaria, así que si queréis verlo pues ya sabes lo que te encanta, como veis por la capítulo anterior y lo veis. Vamos a salir del huerto blanco con Bassemer. Vámonos. Caballo, dónde estás? Estás pegando un baño caballo. Lo que está aquí eh, con topo. Anda. Vámonos con el caballo por ahí. Vámonos con el caballo por ahí. ¿No? A ver. A ver. ¡Bravo! ¡Eta la vuelta a un nechni! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! caballo, tranquilo eh que me calmas ahhh igual espérate nooo ahí, ahí, ahí ahhh igual tengo que dar un pedazo ahhh para no pillar nada ahhh ahí se la verlo, ¿verdad? caballo es bastante imbécil eh caballo ahhh ah no, que para allá ¿cuándo coño es? allá son lobos oye, la cabeza de Clifford me la voy a llevar de paseo o que? le he dicho al pavo ese le he dicho al pavo ese que lo he matado y se lo ha querido, ¿no? no come on now el me recuerda al de la emisión gato mira los gatos el gato me tiene, está acojonado eh lo que pasa el gato es entregar gato, venga tira para esto eh a este le he dado un palmo eh hola Elsa suéltalo, suéltalo, a ver no elfgardian rule to your liking? what's there to like? it is the same as any other if they tax us requisition this or that but they do keep the peace in the village I'll grant them that you don't mourn Temeria's passing? I mourned it around half a year back when King Foltess was cut down now now I just want peace bueno, comendes I have anything interesting under the counter depends what you're after have a look okay generalmente depende de lo que compres ahi esto también se puede vender, vale aqui hay cosas que se esto que puede hacer? de pesca trasto 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 esto se puede vender? o desmontar sabes? no se si interesa venderlo o... no se si desmontarlo o conseguir cosas tachas pero conejo no se si desmontarlo o conseguir no se si desmontarlo en el video cuando vaya farewell el gato esta andolo todo donde esta gato? gato donde estas? gato donde estas? madre mía gato madre mía gato a ver si no? es así no no si no si 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 Se va a liar, ¿verdad? No puedo mostrar a los colores de Temerian, van a quemar la tabla. Quizás es verdad lo que dicen. ¿Verdad amigas de los Imperios? ¿Verdad amigas de Nilfgaard? ¿Verdad amigas de eso pasar? Sé que la desesperación comienza en tu corazón. ¿Sabes de mierda? Ellos agarran a mi hermana y trajeron a la cruz como un perro. Dicen que Nilfgaard no tiene lugar para superstición, que no se preocupen la muerte de los dios. ¿Y tú? ¿Verdad amigas de él? Si no era por Anni, ¿te habría sacado en la cintura de la nariz? Te le pagas a los hijos de su hijo, para que se acoglas a la cruz. ¡Y tú no te preocupas del dios! ¡No te preocupas de él, ¡y c***o! Dejame a mi! ¿Recognizas esta medalla? ¿Sabes lo que significa? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Ellos dicen que los luchos roban los jóvenes. Eso es verdad. ¿Qué es lo que los empujeros de los fríos? Tu propia tierra? Lucho que hicieron una vez. ¡Suscríbete al canal! No nos vamos a nada. Y ni siquiera eres tú. No van a volver ahora. No puedo ver eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal!!! Vuela Vámonos Si a ellos, no me estas contando Onda ¿Cómo? Recibió un informe sobre un luchador que apareció en la Orchardia Sabía que era tú, buscando a mí Podría haber esperado hasta que me encontraste, pero... ¿Sabes tú? La paciencia nunca ha sido mi fuerte Es... Buena ver a ti, Geralt Yo... Yo incluso te agradezco ¿Eres no llorado en sangre? Sorry, no esperaba ver a ti Para ser honesto, esto no es como pensaba que nos encontraríamos ¿Cómo pensabas? No pensabas que tienes un escuadrón de la Nylfgaardia No me equivocas, Yennefer Me alegro de ver a ti Pero creo que nos damos una explicación Y lo tendré en Vizima Preparé tus brazos ¿Qué? 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 El tipo que uno no puede negar No lo hice, aunque podría haber Bien, supongo que estoy dispuesto a escuchar El emperador de Nilfgaard, el señor de Metina, Ebbing y Gamera Sovereign de Nazer y Vicovaro se sentirá honrado, estoy seguro ¿Qué tal de ti? Me voy en la dirección diferente De alguna manera me confundí que el emperador me mencionó Además, tengo cosas que hacer en Caramor, ¿recuerdas? Sí, recuerdo Gracias por su ayuda, Fezemir Nos vemos pronto ¿Cómo es tu hueso? ¿Swift? No puedo confundir ¿Por qué te preguntes? Me gustaría volver por detrás de las paredes de la ciudad pronto como posible No puedo Pues vámonos Buena El logrete ¿Qué tal estos caballos? ¿Rápido o así? Vale, vamos Bueno, que vamos a ir andando Ah, así No callo rápido, pero vamos a ir a dos por hora Ya sabes Tengo un sueño sobre ti recientemente Sabiendo ti, probablemente era malo Justo el principio Pero luego Pero luego Pero luego Va a la 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 Eh haters ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ¿también va a poco a ver? Ah, ¿verdad? ¿Vale? 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 Esta historia de la barra empieza cerca de la Orochard, con mi amado amigo Geralt de Rivia, buscando su amador de tu, la hermosa Yennefer. Ella le ha aburrido por años, pero ahora ha visto un poco de paso hacia. Después de muchos tratamientos y tribulaciones, Geralt finalmente aprendió, que Yenne estaba cerca de Bízeema. P barco de riqueza que se volvió en el nuevo capítulo. ¿Ja, ja, 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 ja? Si. Si. ¿Para que esto le da? De la acción a la gula que tiene hable, la esencia. Si. Así. O así. Y. H. ah el culen ah el culen hmm se debe de que se accediera piensa que me preocupes si me preocupes si estoy limpio el señor se referir a su imperio el señor se referir a su imperio El señorita estará sentado en la bergera. ¿A qué ahora? En esa... ...chair. Catherine, reshame el señorita. El señorita burns a una mitad de un encho. No, 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 no. ¿Qué pasa con mi cabello? Siempre pensaba que añadía mi dignidad. Lo hace, pero también detrás de tu elegancia. En Nilfgaard consideramos los cabellos difíciles en los ojos, especialmente cabellos infestados con la luz. Ha estado en la calle un tiempo. Bien, haz tu cosa. No te voy a volver, por favor, y sienta. ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Vale a hacer un cabello en los años? ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Los padres? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees? No crees? ¡No crees! Vamos a proceder a los eventos más recientes La siege de la Vallette castle El sueño del comandante defensor 1, Ariel El sueño del comandante defensor 1, Ariel Que digo, que digo, que digo No hay vida Hemos luchado en los lados, verdad Luego llegamos en el mismo dungeon Ariel se escapó, al fuego leo a la casa en su camino Ah... entonces comenzó la palanca Nuestros informes sugieren que el dragón sea responsable Siguiendo Luego encontraste la esposa en el flotso Y desde allí hiciste camino a Virgen No sé de qué me está hablando Alianza No sé de qué me está hablando A defective Megascope Blow your friend Sheila de Tanzaville To bits I watched her get in the Megascope But ultimately freed her From the trap your man Letho of Gullet had set Write that down I want to be sure the paperwork's in order now Well The national interest calls on one to forge difficult alliances at times Alliances with witches included Oh no I don't know 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 Your signature please Affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment Or death etc 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 Here and here With these formalities seem to I would ask the general to leave the room We shall be choosing the gentleman's attire We shall be choosing the gentleman's attire An important matter but one that does not require the general's assistance Shame Shame I might have given you some advice So long Garret Good luck Good luck with your audience Good luck with your audience I don't know I will choose from these garments I wonder where are my clothes Where they should have gone long ago With the long dress They will be returned to you after the audience Clean and starched The gentleman will tell me once he has chosen an outfit In serio? Reponer objetos Las 7 porciones y bombas se consumen en uso de sagotas Para deponer estos objetos entran en el panel de meditación Si tienes alcohol En tu inventario se suena para Automáticamente para crear un nuevo lote de cajeta química que tengas Vale Y aquí también habla con Cocham Berlán Cocham Berlán Cocham Berlán Cocham Berlán Y 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 encima? en serio? osea ah no llevo una copa osea llevo panes y tal donde lo llevo? mejor no pesarlo eh me he dado mal aquí eh esto luego me lo leo pepa puedo capillar capillar el ataque mental las toallas eh? ah vale tengo que hablar con el por cojones no 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 se metía con las palas como las dos pelos se mueven Spoken loudly, clearly, and with respect. ¿Cómo? Your Imperial Majesty. Arreer eb do orde. Avelien namin, vat gern verword. I thought you bowed before no man. You know, you know. I didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. You didn't summon me to reminisce about the good old days. So... Silence. My daughter, Cirilla. She's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Siri... Left... Went far, far away. Do you believe I dragged you here in the middle of a war to discuss a rumor? No, but I don't think anyone can be wrong, even an Emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me. Yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. That's right. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have raised. I'll do it for Siri. Not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the worst. I don't think it's enough. But it's enough. It's enough to pay for it. I don't know. I don't know. Take him to the sorceress. Si en algún momento eso influye para que tenga más confianza en mí y la confianza en mi exili, pues mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y parece que estamos en el mismo barco ahora. Ciri, ¿está realmente de nuevo? No hay posibilidad de que él se equivocara. Mira, eso es más o menos lo que se ve ahora. O sea, lo que nos agentes dicen. Nuestra pequeña lucha ha crecido como una joven chica. ¿Cómo se trata? ¿Está crecido? Hace años que has entrenado juntos en Caer Morn. Un gran problema ha cambiado. ¿No has? ¿No un poco? Me extrañé esos arrosos comprimientos de tus amigos. Pero nos vamos a concentrar en Ciri, ¿no? Sí. Amir dijo que los huesos de la vida después de ella. Yo creo que eso es difícil de crecer antes de lo que sucedió ayer. ¿Cómo nos trajeron? Porque de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Locating spells, haruspicy, geomancy, cualquier cosa, realmente. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd trick them. Well, guess you were wrong. Hmm. I've sensed them on my trail, hunting me for some time. If not for you and Amir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. Yes. I know as much as you do. It must be about her blood, her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I... I prefer not to think about it, really. So where has Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrick at the inn at the Crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it. No passwords, secret handshakes. None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual acquaintance. Tris Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skelligar. There was a magic explosion there recently. It blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in care trolled. Join me there once you've learned something. Hmm. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Tris made a great couple. Yeah. I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, alright? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. I have an attention. Hmm. I guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on a horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in Black Velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Vahatra. That's him over there. And Geralt, I know it's war time, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Yes? Yes? You're here, girl. No you're here. No you're here. Well. Look at the books, crazy. Well, well. We're going to send you a... to Samvillette, this one. I'll send you a thousand things. 4 minutazos que vamos a dejarlo también ¿Cómo está la guerra? Digo, aparte del hecho de que el triunfo de Nilfgaard es inminente Yo diría que esto es una conversación privada No tenemos señores, así que vamos a despejar con la propaganda Incluso en esa ironía Nuestra ofensiva fue inundada hasta el final de la noche Edirne estaba en tan disarray que no hubo ninguna resistencia Hemos llegado a la ponta antes de los primeros sonidos Solo un despejado quedwin quedó Y Radovid's Redania, que ignoró el resto del norte, fue por ayuda Pensaba que podían sufrir a la paz Quizá incluso admiten a vassalización Esperamos para la primavera Certainen de la victoria ¿Radovid? Submit Sí, es una esperanza de la esperanza No me acuerdo Este ataque llevó el Kedweni a la sorpresa. Ellos estaban aún perdiendo la perdida de su rey. Los dejanos y dejanos, se llevaron sus brazos después de un poco perdido, y se juntaron Radovid. Y así, por fin, en lugar de dos enemigos fuertes, tuvimos solo uno poderoso. Esa admiración que escuchas en tu voz. Radovid es nuestro enemigo, pero no puedo decir que él es un lento. Él nos ha jugado como fútbol, en particular los más densos. Retirando a la guerra, en el año pasado, había una gran batalla en las marcas de Velen. Gran, pero indecisible. Los dos lados sufrió enormes perdidos. Unprecedente. Radovid ha retratado a través de la Ponta. Él está seguro ahora. hasta que los refuerzos llegan desde el norte, entonces, el emperador Amir var Emrys va a tratar con él de una vez y por todas. ¿Puedes simplemente ir a casa? Save a todos muchos de la marcha, y no mencionar un poco de la vida humana? No, no. No. he oído que era en la noche, pero no lo hacían. Ahora, los bosques, luchando granarias, llorando pueblos. La fama agrega a los populares. Sí. Entonces, ¿cómo va a la regla de este paradiso para ti? No bien, para ser honesto. Nuestras fuerzas están muy cortas, y Velen son los bosques, que son difíciles de control. Hemos tenido varios patroleros que nunca han vuelto a sus campos. Así, hemos dedicado a la autoridad en esta región a un cierto Nordling, un excepcionado del ejército de Temerian, Philip Strenger, mejor conocido por su nom de guerre, el Barón. Te recomiendo bien, evitirlo. Voila. ¿Tienes noticias de Novigrad? ¿La ciudad libre todavía libre? Sí. Aunque todos saben que esto no va a pasar. Radovid es en Oxenfurt, y el emperador es aquí, en Vizima, en Nuevigrad's doorstep, ambos. Y ambos requieren coin y ship, y Nuevigrad puede proporcionar estos. ¿Por qué? ¿Por qué la situación en la ciudad es... bueno, en la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? En la edad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la edad. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? . 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 Eheh Ah, entonces, vamos a ver ¿Cómo puedo servir el señor? Por volver a mi cosas Exactamente Cintura y caballeros La broma mantiene el señor de caballero fresco Un poco más. Gracias, Punches El emperador no es conocido por sus pacientes Quiere su hija de vuelta, segura y segura Como pronto como posible Ya, yo no He mencionado algo de la espalda Así que, hasta luego Desde luego, el segundo primero Májelo primero No puedo usarlo Ah, vale Yo he catadoces, ¿sabes? Vale Esto es para vender, ¿verdad? Esto lo venderé Cuando vaya al 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 Negociante Aquí Buenísima Ya, hay, 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 hay una Hay una Segunda ya que Baja, moza Bueno, hasta luego Questa, questa, paso de cartas Voy a pillar las plantíboras de aquí Pillar las plantíboras y nos vamos Hola Gracias ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estoy picando el suelo ¿Te ojo? Señora Vámonos Viaje rápido Vale, usa la L Para mantener marcado con la mierda Esta, vale El mapa y después Pulsa E para ir hasta allí Buenísima Cambia la vista de correcto Pulsa I R Vale Voy a abrir el mapa de la región Pulsa I Voy a abrir el mapa de la región Y pulsa A Vale Voy a abrir el mapa de la región Puedo volver a donde estaba antes ¿Puedo ir a la región? No, todavía no Porque no tengo un punto de viaje No Entiendo Vale Vale No he vibrado, no puedo ir tampoco Porque no tengo... Mierda de esa Coño Aguento blanco, si que puedo ir porque está la mierda de esta ahí Y aquí también Porque está la mierda de esta aquí Exactamente Vale Pues vamos a ir para allá Y... Apagamos Bueno Llega la vez el frío blanco No coman la niebla amarilla Porque está mea La niebla amarilla es la que está meao Por eso está amarilla Coño Que parece... Tontito No ha meao nunca la niebla Que se casi coma amarillenta Está cargando, cargando, cargando Tontito 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 Que va a ser lo mejor Pero bueno Ya podéis ir saliendo de vídeo si queréis Si habéis llegado hasta aquí Gracias por llegar Like favoritos, comentáis Y... Yo qué sé Belen No te detenia Cinco días después Cinco días después, ¿eh? Viaje rápido Buena Cinco días Ay... Te han puesto... Te he sacado la cabeza No tuve que comer los ojos, ¿eh? Ay... Qué enojo de ella Joder Cabe... Cabe... Tiene colega ahí Puff... Y yo... Yo me tome la cabeza del... ¿Qué pasa? Gears of Stones Gracias por escribir... Vale... Se ha cambiado la misión... ¿Eh? El segmento actual Por la primera misión de Gears of Stones Aunque te recomendaremos Te... Te recomendamos... A pena hablar Que solo empieces si tu nivel de personaje es 30 como mínimo Tócatelo, ¿eh? Buen aceite... Buen aceite... Buen aceite... Tu sendar Eh... Encantado Cuando tu juegues a empezar Hearthstone Puedes encontrarte con un encantador Que se te explica con el mapa del icono... Ahí del hebrido Eh... Nuevo Tresano... Único en su especialidad... Procede de las tierras lejanas... Y suele usar su conocimiento... Esotético... Para mejorar considerablemente tu equipo... Búscalo y comproba... Con tus propios ojos... Vale... Joder... Blue and Wine... Bienvenido al paseo en Blue and Wine... Eh... De este modo... Todas las misiones de la... Tama principal serían estando disponibles... Para comenzar con las misiones de Blue and Wine... Eh... Primero debes completar la mision... Baja... Por esta bajo prisión... Ya? Joder macho... Osea que me acaban de dar... 200 millones de misiones no? Buenisima... Esta no... No, no... Esta caca... 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 Belen... Estaba jugando... Fracaso... Como? Ya tengo dos... Joder... Tronco... Sabia yo que tenia que ir... Tio... Que asco... Lo puedo repetirlas? Joder... A ver... Gana la carta dada de... Santa Hammer... Cuarto de brujo... Y hay una misión tambien de... El... Blue and Wine? Ah no... Habia entendido que había una misión de Blue and Wine? Baja Belen... Me va a pasar de la crucijada... Y la tiza en su casa... Busca un barco para ir a... A ver... A ver... Cecilio esta en Skelly... Esta en Belen... Esta en el telenovelado... Vale... Voy a la posada de la crucijada... Vamos a la posada... Bueno... Vamos a ir a la posada de la crucijada... Y luego ya... Mira que hay un barco... Mira... Un barquito... Otro barquito... Hay motos de barquitos... Talón de anuncios... Vale... La conexión... Nifir Gavdiana esta... Nunca se como se escribe... Como se dice... Nifir Gavdiana... Vale... Esto... Esto lo han novedrado... Buenísimo... Vale... Vamos para aquí... Hay unos cuantos bichos por ahí... No comentar... Déjate... Ya iremos a... Ya mataremos bichos... Matare bichos... Seguramente fuera de cámara... Ya os lo voy comentando... La de secundaria... Fuera de cámara... Hay mucha gente llorando... Hay gente hablando de anuncios... Que lo pillare... Seguramente... Más que nada... Para subir nivel... Intentare volver también a la... A la otra zona... Aunque... Parece que se puede repetir la misión en la calle... Más que nada... Me jode mucho... Que puedas viajar a otra zona... Pero... Me la veo como fracasada... La misión... Es una de... Postehol... Pero aquí... Veo que hay bastantes bichos... Vamos a matar... Vamos a matar... La que es la niña... A ver... Que plantas hay aquí... Esta es la misma... ¿No? Hojas de... De cicuta... Qué bien... Me voy a suicidar... Vámonos... Con la cicuta... A tope con la cicuta... Vámonos... Más dificultades de la veta... Espera... 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 ¿Esto qué? Lo que ponía ahí... Encender... Ah... Mira... Ahora lo toco... Encender esto... Que vean que no soy malo... Conteciendo las... Conteciendo las... Conteciendo las plantas... Estas... Y aquí... Hay un tablo de anuncio... Con un montón de cosas... Venga... Muy bien... Voy a ponerla aquí... A la Stranger... Me puse de balón sanguinario... Posible secuestro... Con la recompensa... Para que la cuente... Vale... ¡Hola amigos! Me ha caído la bala... ¿Sabes? Aguavientes... Discuta con tequila... Por favor... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un padre soy... Porque te hirve bien... Toda la boca... ¿Qué? ¿Vas a ver quién eres? ¿O necesito que romper tu lengua con mi cero? El guán no eh El camino de la mierda Joder, ahí estamos No, 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 no ha salido mal ¿Seguro? ¡Me cago, tío! Un segundo ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Qué lo mandas? ¿Qué lo mandas? ¿Qué lo mandas? ¿Dónde está Hendrik? ¿Estás muerto? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿El baron no quiere dejar esto? ¿Mandas al baron? ¿Tu baron es no idiota? Seriosamente doubt He'll think you locals cut his men down With farming implements Now wait till... Ya está O sea, yo hablo con él ¿Live en Hetherton? No sé dónde está No sé dónde está En el otro lado de la hill He miró ese camino y vió un brillo Un brillo El imperio está en la carrera, tal vez Pero quién sabe ¿Hay algo más que me diga, Hendrik? Un chico Un chico Un chico de dónde Y por ninguna razón Un chico Un chico Un chico Su padre El padre El papá Deja ¿Vale? El padre Deja ¿Dónde está? No necesito Me preocuparte De nada ¿No? Lo habría visto ¿No? A ver ¿Dónde está? ¿Lo tengo que hacer? ¿Qué es Casi? ¡Eh! Ah, vale. Salgo de pollo, vámonos. Venga. ¿Dónde está el otro? ¡Es antes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Puedo mirar lo que tiene este calaver o qué? ¡Ah! Que no sepa llevaba algo más, pero bueno. Vamos a salir por detrás. Vamos a hacerle caso al... ...al colega. ¡Eh! Plantas. ¡Viva las plantas! ¡Vámonos! A tope con las plantas. Mil plantas desde la beta. Vale. Busca a la gente genia en la... ...en su puta vida, ¿no? A tomarles un panal de estos. Que le ocupa un poco más de vida. ...ehh... ...ehh... Yo creo que lo vamos a apelar. Bueno, lo vamos a guardar ya. Vamos a dejarlo aquí. Vale, tenemos que ir hasta allí. Pues hay un montón de sitios para ir. Vamos a pillar al caballén. ¡Ah, el caballo! 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 ¡Ah, la puta! Vale. 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 Pues lo he dicho. Vamos a guardar aquí y... Esto voy a... Voy a hacer una meditación. Hasta las... Hasta las 5. Ahora no puedo hacer eso. Bueno, vale. Pero sí que me deja guardar, ¿verdad? Pues ya está. ¡Hala! Guardamos partida. A ver. ¿Puedo guardar aquí? A ver. Quiero ver cómo va esto de meditar. ¿Por qué no me dejaba meditar? ¿Porque estaba en el caballo? Ah, exactamente. Vale, vale. Vale. Estupendamente. Pues lo he dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias... Por... Estar aquí. Like, favoritos, comentarios. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo directo. O lo que sea de... De Witcher 3. ¡Hala! Hasta luego chicos. Adiós. Jol.